Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Si ya te decidiste a entrar en redes sociales, pero no sabes cuál plataforma elegir, hoy te digo por qué YouTube es mi preferida. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Bane Monroe, agente inmobiliario con eXperialty, en donde he ayudado muchísimos agentes a escalar su negocio inmobiliario a través de una marca personal y el marketing digital inmobiliario. Si quieres pertenecer a mi equipo de WorldPack, solamente necesitas agendar una llamada conmigo aquí abajo. Y voy a estar compartiendo contigo semana con semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes abajo, que por favor te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Oigan amigos, quise hacer este video porque yo sé que como agente inmobiliario tenemos muchísimas actividades y cuando decides entrar a utilizar las redes sociales en tu negocio, pues te abrumas porque no sabes ni por dónde empezar. Pero el día de hoy te quiero decir que YouTube de verdad es la plataforma que yo te recomiendo por la cual debes empezar. Y sobre todo amigos, porque a través de un contenido grande, de un video de 10 minutos, podrás hacer muchísimo contenido. Es decir, podrás multiplicar este contenido en las diferentes plataformas. Imagínate, puedes hacer diferentes reels, puedes hacer carruseles, puedes hacer posts, puedes hacer una historia, puedes hacer un live. O sea, puedes hacer un sinfín de ideas a partir de un contenido grande. Sin embargo, también te quiero comentar que por otro lado tengo agentes en mi equipo inmobiliario que han cerrado varias operaciones solamente con su canal de YouTube sin invertir un peso en publicidad pagada. Solamente por implementar la metodología que les he enseñado. Generan leads y son líderes de opinión en su mercado local porque están compartiendo contenido de valor. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi computadora y te voy a dar 6 razones por las cuales debes de elegir esta plataforma en lugar de otras para empezar. Así que sin más preámbulos, vamos a verlo. Ok amigos, entonces ahora te voy a explicar por qué razón esta plataforma es tan buena a la hora de decidir por cuál irte. Y lo más importante que creo yo es que es una plataforma en donde la intención de búsqueda es sumamente distinta a la que puedes tener en plataformas como Facebook, Instagram o TikTok. Ok, ¿por qué amigos? Porque si yo te pregunto ahorita para qué entras a YouTube, me dirás, y lo he preguntado varias veces, y me vas a decir que es para resolver una duda, un problema, o porque quieres aprender algo. Entonces desde ahí esto tiene mucho poder. Y sobre todo, si piensas que la plataforma de YouTube, los dueños son la plataforma de Google. Entonces inclusive si yo ahorita, imagínate, le pones Facebook Ads para agentes inmobiliarios en Google, me va a mandar o te va a mostrar toda una lista de todos los videos que yo tengo en YouTube. Imagínate que si tú le pones pasos para comprar una propiedad en Tijuana, Baja California. Un ejemplo, y si tú tienes un video en YouTube, pues ¿a quién crees que va a recomendar la plataforma? Obviamente para lograr que estés posicionado, tendrás que optimizar tu canal. Y si no viste el video que compartí el día de lunes, te lo voy a dejar aquí para que veas cómo puedes o en qué te tienes que fijar para optimizar tu canal de YouTube. Sin embargo, un tema muy interesante es obviamente el título que tú le vayas a poner a ese video, que debe de ser un título buscable. Así como te lo acabo de decir ahorita yo, ¿cómo comprar una propiedad en Tijuana? ¿Qué propiedades están en venta en Tijuana? Un ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los errores típicos al comprar una propiedad en Tijuana? Si quieres, estamos hablando en general nomás en una ciudad para que puedas hacer un nicho de mercado. Y yo te puedo enseñar a través de mi curso que tendré próximamente de YouTube o si estás en mi equipo de Wolfpack de forma gratuita, cómo ir posicionando tu información en esta plataforma que me fascina. Y como lo ves, el punto número dos tiene que ver con esto, que la intención que tú tienes es tener una solución. A diferencia de una plataforma como Instagram, a lo mejor me dices, ay, sí, tengo, se hizo viral mi reel. Pero si es un reel, imagínate que sea un reel que, pues, fue viral por un baile, por algo así, pero en realidad fue tu único reel viral. Pasó, se hizo viral la semana pasada y ya nadie te está buscando por eso porque no es un contenido que dé valor a las personas. O sea, simplemente fue, le dieron like, es todo lo que tuvieron. En cambio, en la comunidad de YouTube puedes tener esta fidelización con tus clientes y que tengan esa confianza. Es increíble, amigos, que cuando tú, tengo llamadas con otras personas o con otros agentes y me ven por primera vez, sienten que ya fueran mi amigo. ¿Por qué? Porque todo el día, no todo el día, pero cuando quieran me ven en YouTube y entienden cómo soy yo y conocen mi personalidad. De hecho, platicando con otros agentes que les ha pasado este tipo de experiencias, como los que les platiqué, como Felipe, como Luis, como Michael, que al estar compartiendo constantemente, aunque sea un video de YouTube semanalmente, cuando un cliente está buscando propiedades y los encuentran a ellos, sienten que esa persona les puede ayudar porque les está dando contenido de valor, como, por ejemplo, también, pros y contras de vivir en esta ciudad, desarrollos que hay en esta ciudad, si tienes hijos, si quieres vivir cerca de escuelas, estas son las propiedades en las que te puedes fijar. Hay un sinfín de información, de valor que le puedes dar a las personas que están viviendo o que están pensando en vivir en esta ciudad. Y es por eso que te eligen a ti a comparación de otros agentes que ni siquiera aparecen en el mapa, amigos. Y de verdad, de verdad, te lo prometo que si lo sabes optimizar, te va a ir súper bien. Y puedes generar ventas de una comunidad que puedes convertir fácilmente en clientes, amigos. Y luego, este punto número 3 es de suma importancia que es contenido evergreen. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que si yo publico hoy un video en YouTube, lo tengo bien optimizado con mi título, mi thumbnail, mi descripción, mis etiquetas, etc. Y se publica hoy, este video va a tener visualizaciones conforme siga pasando el tiempo, va a seguir creciendo, amigos. Entonces, este contenido, imagínate, este contenido sigue creciendo, por eso se dice evergreen que sigue siempre en crecimiento, pero sobre todo, amigos, que si tú tienes mil visualizaciones, dos mil visualizaciones, cien, las que hayas tenido son cien o cinco mil o treinta mil llamadas que dejaste de hacer y que tu video hizo para ti. Tienes que visualizarlo de esta manera. Imagínate, esto es la forma de prospectar 365 días en el año, 24 horas, siete días a la semana. Imagínate esto, tienes que visualizarlo así para que veas el potencial que tiene esta plataforma. Además, la plataforma de YouTube lo que hace es, por eso que tienes que tener más videos, lo que quiere es que los usuarios se queden en la plataforma. Y si tú empiezas a compartir más contenido y empiezas a recomendar los otros videos que tienes, como cuando yo te dejo una tarjetita por aquí, entonces la misma plataforma recomienda otro de tus videos a la audiencia que esté interesada en cosas similares a las que tú estás compartiendo en esta plataforma de forma gratuita, amigos, ¿ok? Entonces, por eso que quiero que lo visualices también cómo estos videos se van a ir, no ir realizando, sino más bien compartiendo de acuerdo a los intereses y esa optimización tan precisa que podemos lograr dentro de esta plataforma. Lo que a mí me encanta YouTube, que el algoritmo es muy claro en lo que tenemos que hacer para empezar a tener un crecimiento y sobre todo este posicionamiento instantáneo. Se los prometo, amigos, yo si sigo la estrategia o la planeación estratégica o más bien la metodología que yo enseño a los agentes y en mi propio canal hay videos que ni siquiera he publicado y ya posiciono número uno y cuando alguien busque esos términos yo voy a ser la primera que voy a aparecer así. Y como ves, al tener esta oportunidad de optimización podemos ser líder de posicionamiento en micronichos. Es decir, ¿cuál es el error de muchas personas? Imagínate que si yo quisiera competir o si no supiera más bien y yo quiero poner Facebook Ads y si yo le pongo Facebook Ads, si le pongo Instagram Ads, si le pongo Google Ads, estoy compitiendo con un sinfín de creadores de contenido. Pero, ¿qué tal si yo le pongo Facebook Ads para agentes inmobiliarios, Facebook Ads para inmobiliarias? Me estoy dirigiendo a este target, nada más a este nicho de mercado y es por eso que en el video que te digo que te dejé aquí arriba, podrás ver todos esos ejemplos que hice la semana pasada, más bien el lunes. Y así mismo, tú también lo podrás hacer. Si tú estás en una ciudad y tienes propiedad en venta en Tijuana, propiedades en renta en Tijuana y puedes poner la colonia y puedes poner un sinfín de cosas, pero que estén enfocadas solamente en tu ciudad para que cuando las personas hagan esa búsqueda, en lugar de irte a competir con todo el mundo que esté buscando casas en venta, pues aquí sí le pongas casas en venta en tu ciudad. ¿Ok, amigos? Entonces, estas son las seis razones por las que yo estoy segura que tú puedes posicionar y obtener beneficios, a lo mejor no inmediatos, pero sí que lo veas que a mediano o a mediano plazo podrás tener ingresos como Luis, que a su tercer mes cerró su primera operación de 500 mil dólares con un video de YouTube, amigos. Entonces, de verdad, si no ves la oportunidad que es esta plataforma, no sé qué estás esperando, pero vas a poder posicionar como número uno y tener esa confianza con la audiencia que puede llegar a ser tu cliente. Amigos, espero que hayan considerado de valor este video y por favor, te pido que te suscribes a mi canal porque esto me ayuda muchísimo en el mismo y a seguir generando contenido de valor cada semana para ti. Así que, amigos, lo único que te pido de cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!